Hoy se oficializó ya pues este semáforo verde para el estado de Coahuila, pero es importante que usted tome sus precauciones en los próximos días y que nos comportemos como es debido, sobre todo porque los primeros 15 días después de Semana Santa van a ser cruciales para que las autoridades en el estado de Coahuila definan si se abren otros rubros, por ejemplo, los salones de fiestas infantiles, entre otras actividades. Será hasta pasada la Semana Santa que se evaluará qué giros se podrán reactivar o ampliar solo en caso de que se mantenga el semáforo epidemiológico en verde, afirmó el secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, quien preside el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. De entrada se plantea abrir los salones para fiestas infantiles y ampliar el aforo para los restaurantes. Son pocos los sectores que nos falta por abrir, son pocos los horarios ya los tenemos a las 2 de la mañana, los aforos, estamos revisando los aforos, recuerden que en caso de restaurantes tenemos el 50%, los salones infantiles, empezaríamos a hacer algunas pruebas, en fin, son pocos los sectores que nos quedan, lo que estamos esperando es a que pase la Semana Santa, estamos viéndolo en la segunda, tercera, a finales del mes de abril, agarrando la experiencia que tuvimos en el mes de enero y principios de febrero por las actividades de diciembre. Por su parte, el alcalde Manolo Jiménez Salinas consideró que los protocolos y el avance de la reactivación deben hacerse con cautela para evitar repunte en los contagios, hospitalizaciones y decesos. Acá vamos a aprovechar el semáforo verde para seguir reactivando la economía, pero con los protocolos sanitarios básicos, cubrebocas, lavado de manos, distancia, y de esa manera, si continuamos así, pues prácticamente podemos volver a lo que veníamos haciendo antes, a excepción de eventos masivos. Advirtió que se deberá proceder con mucho cuidado porque en caso de relajar las medidas, la pandemia podría volver a crecer. Con la edición e imágenes de Antonio Marínez para Telezócalo Arturo Estrada.